Música Música ¿Qué es lo que está pasando? el solitario es una especie muy difusa en esta zona y que asomigna a un merlo de color blu. ¿Has visto que el calcio crece como los animales y las plantas? Los geólogos han plantado esta vida para ver si crece en un año. ¿Has visto un buco, que se llamaba un buco, donde probablemente me travitenevano las paredes de canoni. ¿Las abajo en el buco? ¿Has visto los militares, los marines, que controlaban que no llegaron las navas enemigas, que barcaban en las costas de Lignano y Grado. ¿Has visto? ¿Como se ha visto los militares? ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Hasta la próxima! ¿Has visto? ¡Hasta la próxima! ¿Has visto? ¡Hasta la próxima! ¿Se ha visto? ¡Suscríbete al canal! 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 Más información www.más.org 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 Más información www.más.org